Muy contentos todos, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues primero, por mi parte, quisiera felicitarlos por esta gran labor por tantos años, por esta gran empresa. Y bueno, pues ahora sí que por parte de Navistar les vamos a dar más gran cordial bienvenida a esta ceremonia, donde, como ya les mencionaba, vamos a celebrar el 25 aniversario del inicio de operaciones de Navistar, planta, escobedo y los logros que se han cosechado en esta trayectoria. ¡Un aplauso fuerte! Y bueno, es para nosotros un honor contar con la valiosa presencia y agradecemos la participación de las siguientes personalidades que voy a ir mencionando. Me gustaría que se pusieran de pie y que también lo recibiéramos con un fuerte aplauso. Javier Navarro, secretario general de gobierno en el estado de Nuevo León. ¡Un aplauso fuerte! Matías Caldaum, CEO y presidente de Navistar. Andrés Míquez Llovera, presidente municipal del Honorable Quintamiento de Sobre. Bernardo Valenzuela Cadena, presidente de Operaciones de México de Navistar International. Michael Brackett, vicepresidente ejecutivo de Operaciones y Fabricación de Navistar International. Y Oscar Ruiz, director de planta Escobedo. Solicito la atención de todos ustedes en la pantalla, ya que a continuación estaremos mostrando un video donde se hablará sobre la sustentabilidad. Bienvenidos. Como lo hacemos nosotros, puedes llegar a acostumbrarte a ver la majestuosidad en los lugares que recorres. su imponente belleza, la grandeza de la gente que vive y trabaja en ellos. La granza de la gente que vive en el centro de la gente que vive en el centro de la gente que vive en el centro de la gente. La granza de la gente que vive en el centro de la gente que vive en el centro de la gente. La granza de la gente que vive en el centro de la gente. La granza de la gente. La granza de la gente que vive en el centro de la gente. La granza de la gente que vive en el centro de la gente. La granza de la gente que vive en el centro de la gente. La granza 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 de la gente. México y aquí de Atlanta, Escobedo. Especial para Nuevo León, para Escobedo y para Madison International. Y también para mí, como sueco, trabajando por una empresa americana, residiendo en Estados Unidos, con propiedad alemana, estar acá dirigiéndome a ustedes en mi idioma preferido español, hablando en inglés. Al entrar en la planta hoy, se ve una placa poniendo el 22 de abril de 1998 como el día de inauguración de esta planta, que empezó con 100 empleados. Por lo tanto, yo estoy tan orgulloso de ver lo cuánto hemos crecido desde entonces. En su momento, yo creo que no se sabía lo aceptada que era la decisión. Muy antes de hablar de Near Shore y palabras con todo se juegan hoy, se tomó esa decisión hace 30 años, quizás. Y hoy, esta planta es el número uno, no solo dentro del grupo Navistar, pero también dentro del grupo Trator, el grupo de vehículos comerciales de Volkswagen. Y en la actualidad, la planta de Escobedo, estamos formados de más de 6.000 empleados, de los cuales más que 25% son mujeres. Esto es importante para nuestro compromiso en diversidad, inclusión y inclusión. Y es fundamental como parte de nuestros objetivos de impacto sostenible dentro de la estrategia a largo plazo en las estadas. Pero eso no es la única acción importante que la planta está consiguiendo. A día de hoy, la planta de Escobedo ha producido casi 900.000 unidades. Y al ritmo que llevamos hoy, que es el ritmo más alto en la historia y creciendo día tras día, estaremos pasando más de un millón de unidades antes de finales del 24. A medida que avanzamos en tiempo y volúmenes, es nuestra responsabilidad, como Navistar, de reducir la cuerva de emisiones de carbono. Y me siento orgulloso de lo que se está consiguiendo acá en la producción, en la gama de soluciones de electromovilidad a nuestros clientes. De sentimiento, lanzamos dos productos claves para nuestra flota de cero emisiones, en nuestro autobús eléctrico y nuestra serie de camiones medianos. Este es el único camión 100% eléctrico de baterías que se está fabricando en México y se produce acá en Escobedo. Y os aseguro que mucho más está a partir de mí. Siendo ahora parte del grupo Volkswagen, invirtimos más que nunca en electromovilidad y más que 50% del presupuesto del grupo está vinculado a eso. Y estos productos se produjerán acá, en esta planta que tenemos. Para apoyar aún más nuestros esfuerzos de sustentabilidad e inversión en el futuro en Escobedo, hemos recién anunciado una inversión de más que 150 millones de dólares en los próximos tres años para ampliar nuestra camiones de pinturas. Esta inversión acelerará nuestro proceso de pintura, con eso podemos producir más vehículos, pero también baja la huella media oriental. Tanto el CO2, gases de agua y todo lo que viene junto, bajaremos significativamente con esta inversión. Y aquí estoy hablando de inversiones, de tecnología, pero lo que más importa en todo lo que estamos haciendo son las personas. Y sin embargo, todo lo conseguido en estos 25 años no sería posible sin el talento, el compromiso y el esfuerzo de la planta Escobedo. Las miles de personas de acá, de Nuevo León, que dan vida a nuestros productos cada día. Y yo personalmente he visitado, yo no voy a decir centenas, pero puede ser, de plantas a nivel mundial dentro del grupo Volkswagen, pero lo que destaca acá es la dedicación, compromiso con la calidad y la vocación al cliente que tienen todos los empleados en esta planta. Muy difícil de conseguir, y se ha conseguido, y esto nos llevará a un futuro brillante. Como ciudadano corporativo, el equipo de planta Escobedo ha también sido un gran ejemplo de responsabilidad social. Ya sea ante un desastre natural, apoyando la comunidad durante la pandemia de COVID, nuestros voluntarios están siempre atentos y dispuestos a ayudar a nuestros vecinos y las autoridades para apoyar las ayudas a quienes lo más necesitan. Y también, la organización de Navistar está dedicada al crecimiento y desarrollo profesional de todos acá, ofreciendo oportunidades, no solo entre grupos a nivel mundial, pero también, lo dicho, dentro del grande grupo Volkswagen. Y hoy estamos nosotros acá celebrando, pero el día de cumpleaños de verdad es para mañana. Este día hemos guardado para todos los empleados de la planta aquí. Los 6 mil empleados, juntos con familia, un día en que la planta está produciendo a 100%, vamos conmemorar juntos, siendo acá más de 15 mil empleados, y tengo mucha ilusión de estar aquí mañana. Traemos mi hija, que también está acá, para estar de verdad todos juntos, la familia Navistar, como volando el día de mañana. Por último, siempre termino con gracias al equipo de planta Escobedo, las autoridades de Escobedo y del Estado, que apoyan la planta y nuestros colaboradores en ese crecimiento que hemos tenido estos pasados 25 años. Me hace mucha ilusión los próximos 25 años, estoy seguro, serán aún mejores, y que lo construiremos juntos, el Estado, Escobedo y todos en la familia Navistar, para, quién sabe, algunos de los otros también puedan estar aquí juntos, dentro de los 25 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estas palabras, ahora sí que tan inspiradoras para todos. Y también queremos agradecer la presencia del licenciado Federico Rojas Velocchio, que es el Secretario de Trabajo del Estado de Nuevo León. Vamos a darle un fuerte aplauso. Muchísimas gracias también por haber asistido. Y también queremos agradecerle a Javier Navarro, que es el Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León, quien también nos brindará unas palabras esta mañana. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Yo creo que ya no tengo mucho que decir. Andrés fue muy claro en la exposición en relación a los éxitos, a los avances de Navistar, y al gusto que nos da de que sea Navistar aquí. Y, Matías, unas palabras muy llenas de emoción y emotividad. Eso refleja la entrega y el compromiso que existe de Navistar con su personal. Pero es muy grato estar aquí en este evento, representación de nuestro señor gobernador, Samuel Alejandro García Sepúlveda, quien me pidió encarecidamente hacerles llegar una disculpa por no estar aquí. Sin embargo, les manda una calurosa felicitación por estos primeros 25 años de Navistar en nuestro estado. El tiempo normalmente lo festejamos, festejamos los cumpleaños, festejamos los aniversarios, y es parte de una costumbre que tenemos en México y en muchas partes del mundo. Sin embargo, en el caso de Navistar, quien es líder en el sector de autotransporte por tecnología, productos y servicios, no solamente debemos reconocerlo por el transcurso del tiempo, sino por su permanencia en el estado, que demuestra una lealtad con Nuevo León, con los nevoloneses. Como también por demostrar que Navistar está comprometido socialmente con nuestro estado y que tiene proyectos de inversión muy fuertes donde dará oportunidades de trabajo a nuestra gente. Nos tocó estar aquí con ustedes también en el anuncio de la construcción de una nueva planta, una nueva ala de aquí, lo cual nos da, lógicamente, mucho orgullo y mucho gusto. Un tema que vimos ahorita en las presentaciones y que comentó Matías es la sustentabilidad y la electromovilidad. La electromovilidad es un tema sumamente importante para nuestro gobierno y el gobernador ya está trabajando en buscar hacer un hub de electromovilidad en el estado. Y queremos ser reconocidos a nivel internacional como el lugar donde realmente se va a desarrollar la mejor tecnología y las mejores oportunidades para invertir en electromovilidad. Entonces, gracias por su apoyo, felicidades por ese esfuerzo tanto en la sustentabilidad como en la electromovilidad. Matías, Michael, Leonardo, Oscar, todos los demás directivos de Navistar, trabajadores, amigos todos, esperamos que tengan un gran festejo el día de mañana, que disfruten los hijos y los empleados de esta empresa, del evento que van a tener el día de mañana y que el compromiso de Navistar con el estado rinda frutos para todos. Estamos a sus órdenes en el gobierno, siempre buscaremos la sinergia para seguir avanzando en un futuro prometedor. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. A continuación les pedimos que presten muchísima atención a las pantallas, ya que se estará reproduciendo un emotivo video sobre el 25 aniversario de la empresa. Corre video, por favor. Y que, por favor. build una pieza junto a otra con la ayuda de manos de manos y de tener un control en la seguridad, la tecnología de punta. significa también abrir camino para el desarrollo del negocio de un cliente para el desarrollo de una región y de todo un país es emplear a cientos a miles de trabajadores hombres y mujeres que mantienen a sus familias e impulsan la economía de méxico significa creer en la tierra que se habita y se trabaja en el futuro de una industria pujante y eficiente es comprometer el propio esfuerzo para que todos vayamos juntos hacia adelante como lo hemos hecho siempre y como seguiremos haciendo en 1998 la vista llegó a méxico con el empuje de una empresa que durante más de un siglo se ha dedicado siempre a buscar la perfección hasta convertirse en una de las más grandes del sector en fin mundial la confianza en el talento y el carácter de los mexicanos logró una inversión histórica de más de 200 millones de dólares en escopé de nuevo león hoy esta inversión que baja los 580 millones de dólares a lo largo de los años hemos crecido con la familia en esta planta no sólo se construyen tractocamiones camiones y chasis para autobuses sin también historias de superación carreras exitosas lazos comunitarios y negocios sólidos la tecnología y el esfuerzo han abierto el camino durante dos décadas y media a la economía de Nuevo León y del país. Por nuestra planta ha pasado mucha gente, sueños que se cumplen, ilusiones que se vuelven realidad, profesionistas que hacen carrera, que hacen familia. Hemos conseguido los distintivos más altos, certificaciones de calidad internacionales, premios al mérito exportador, reconocimientos por el medio ambiente y responsabilidad social, pero nuestro mayor motivo de orgullo es la satisfacción del deber cumplido día con día, año con año, durante tanto tiempo. Hoy estamos orgullosos de cumplir 25 años, 25 años en los que se han producido más de 880 mil vehículos que no hay mercancías y personas en México, en Norte y Sudamérica y en todo el mundo. Queremos celebrarlo de la única manera en la que sabemos hacerlo, trabajando por nuestros clientes. 25 años en el descomeno. Vamos los lejos. Gracias. En este momento vamos a solicitar la presencia de Matías Carlbaum y Javier Navarro, quienes serán los encargados de develar la placa conmemorando este gran aniversario. Gracias. Ahora sí, con todo el team, con todo el equipo, por favor. Gracias. Listo. Muchísimas gracias. Muchísimas felicidades, sobre todo lo más importante. Bueno, ahora sí, llegó el momento delicioso de la mañana. Vamos a degustar un riquísimo brunch, un desayuno. Y posteriormente vamos a tomar una fotografía donde también los vamos a necesitar a todos. Pero, bueno, primero vamos a desayunar muy rico, vamos a disfrutar la mañana. Bienvenidos, muchísimas gracias y ahora sí a disfrutar.